Según las versiones existentes, las búsquedas de las raíces del gato abicinio se llevaron a cabo en Inglaterra y en África, incluso en Asia. El idiote, que en la antigüedad se llamaba Abicinie, se considera el lugar de nacimiento de la raza. El reconocimiento oficial del gato abicinio ocurrió en el año 1882, en Inglaterra. Muchos encuentran la similitud del abicinio con un animal salvaje, en este caso el puma, lo que seguirá el mismo salvajismo en el comportamiento. Pero esto no es así. El carácter agraciado del gato abicinio es cariñoso, amistoso y percibe perfectamente vivir con una familia. Pero no esperes que se acueste en el sofá todo el día. Este es un animal muy activo y curioso. El gato te seguirá a todas partes. Todo es interesante para el gato. Los gatos abicinios suelen comportarse toda la vida como los gatitos. Necesitan mucho espacio y se mueven activamente. Los abicinios no sufren cambios de humor. Los gatos son sorprendentemente equilibrados. Son muy dependientes de la atención de su dueño. El gato abicinio se puede enseñar a ir con una correa o, por ejemplo, traerte una pelota. No suelen ser agresiva, pero no toleran un tratamiento rudo. No te vengarán, pero en este caso no esperas su confianza. A estos gatos les encantan los niños. No se extrañen mucho de las personas desconocidas, pero en cualquier situación pueden tener miedo.